¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Hoy es día de películas y este jueves se lanzó la séptima película de Star Wars, dando comienzo a la nueva trilogía que esperemos sea igual de exitosa que las anteriores. Por eso hoy les traigo algunas de las curiosidades que quizás no sabías de Star Wars. El rostro del maestro Yoda está inspirado en el rostro de su mismo creador, Stuart Freymour, un manchador de películas que faceció en el año 2013. Antes de comenzar con la filmación del episodio 5 de Star Wars, el personaje que interpreta a Luke Skywalker sufrió un accidente automovilístico causándole heridas notorias en su rostro. En la película se añadió algunas escenas donde Luke es atacado para justificar esas heridas en su rostro. El actor que interpreta a Trisipio sufría de intensos calores dentro de su armadura. Tenía que beber muchísima agua mediante una pequeña bombilla que le asignaban. El sudor era tanto que perdía 2 kilos al día y sufrió varios demasos durante todo el rodaje de la película. El androide IG-88 está contribuido con materiales reciclados de las anteriores películas. Su cabeza es un dispenser de agua que aparece en la escena de la cantina en la primera película de Star Wars. En la escena del compactador de basura, Luke Skywalker aguantó tanto la respiración debido al olor que se le reventó un vaso sanguíneo del rostro. Tuvieron que ajustar el encuadre de la cara durante toda la escena para que no se notara la sangre. Y estas fueron algunas de las curiosidades más destacadas de Star Wars, en espera de una buena trilogía que sea tan memorable como estas. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras. También podés echarle un vistazo a mis redes sociales que están en la descripción, seguro te van a interesar. Así que nos vemos en un próximo video gente. Un saludo.